Hola amigos, buenas noches, estamos Domencio, hoy salvemos al momento La música renovación corazón de oro Y estamos en vivo, ella se llama Cumbia Montezuma Y esta saludo cordial para toda mi gente bonita, balladora Que en esta noche ya nos acompañan, bienvenidos Felicidades en estas fiestas de diciembre, con cariño para ustedes Y un saludo cordial para la gente bonita de Lomas de Minasco A toda mi región bonita de Ixhuatlán de Madero, un saludo con cariño Adiós por los amigos, 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 padres, saludos ¡Sabor! Y como siempre nuestro agradecimiento infinito, prestándoles la música, la renovación musical, corazón de oro Y un saludo cordial para la gente bonita de Marcialda Y un saludo cordial para la gente bonita de Marcialda ¡Bailando ese abrazo! ¡Bailando ese abrazo! ¡Bailando ese abrazo! Vaya nuestro saludo cordial y que les haya pasado bien chévere, bien chido a todas ¡Ahorán después! ¡Sí! Esa vez de sabor a este maleo ¡Uy, no! De salud muy especial A ver por mi compadre ¡Gregor Bautista! ¡Escucha eso, compadre! ¡Claro, claro! ¡Uy, no! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh! ¡Eh, eh! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailador del sabor! ¡Va la sabrosura! ¡Llego la sabrosura! ¡Esa gente bailadora! ¡Estaludo cordial allá para el profesor Antonio! ¡Allá por Planepa, compadre! ¡Seguro, seguro! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Rrr, ja, ja! ¡Eh, eh, 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 eh! Se va, se va, se va Bien, este salón se va para toda mi gente bonita Que ya se ajetan en el baile en esta noche Bienvenido, vamos a gozar Suena, suena, suena bonito Y esto va, allá para la familia Matías Allá por Martialta, compadre Seguro, seguro Bien, saludo a los salones de Dorado Allá para el Ojo Loco de parte del Chino Ay, primero, primero Puro sabor, puro sabor Mira cómo lo baila, cómo lo baila Mira qué chaval ya se desató Eso, eso, eso Y a la vuelta y vuelta Para que la goce bonito Ay, 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 rico Vamos, ahí, vamos, ahí, vamos Para toda mi huasteca Veracruzano Y toda mi huasteca, su señor Mucho cariño Rico, rico Vamos, ahí, vamos, ahí Gózala, gózala, gózala Y el saludo cordial Para la gente bonito de la Constitución Ándale Jaime Flores Ándale, ándale Olé bonito El saludo El sabor del violincito El sabor a los teclados Bueno El saborcito del violincito Es rico Sa, 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 sa Y eso, bailando, 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 bailando Sabazo ¡Ey! ¡Selestado! ¡Claro, claro! ¡Ey! 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 En la pederera le traigo yo El medallón que andaba en pirata En la pederera le traigo yo El medallón que andaba en pirata Pero en su casa se lo quitó Pa' regalárselo a su muchacha Pero en su casa se lo quitó Pa' regalárselo a su muchacha Pero en su casa se lo quitó Para amarillo Si te llevo a bailar Para sabiduría Y si quieres también Podemos ir En tu luna de miel La palla aquí Ay, no pierda la idea Porque en verdad No te llevo a bailar A Bogotá Y si quieres también Podemos ir En tu luna de miel A Medellín ¡Ey! ¡Rico, rico! ¡Claro, claro! ¡Ey! Es que la hizo que don Fidel Vaya a pensar que tan pobre soy Les garantizo que don Fidel Vaya a pensar que tan pobre soy El mucho dinero podrá tener Pero nunca tendrá lo que yo te doy El mucho dinero podrá tener Pero nunca tendrá lo que yo te doy Ay no pierda la idea Ana María Se lleva a bailar Para salir Y si quieres también Podemos ir A su luna de miel La vaya aquí Ay no pierda la idea Por ti en verdad Yo se lleva a bailar Vamos a contar Y si quieres también Podemos ir En su luna de miel A ver de ti Esa no es de sabor chico Óyelo, óyelo Bailando, bailando ¡Adiós, claro! ¿Qué tal mi gente bailadora? Ahora está esa gente bonita Que se vino a bailar esa noche ¡Claro! ¡Gózala, gózala! ¡Esa la hueva! ¡Gózala! ¡Oy, no! ¡Saludos, saludos! ¡Claro! ¡Me llamo a mi todellito Pedro Antonio ¡Otra vez! ¡Saluditos, saluditos! Y a todas las chiquillas guapas Que en esta noche Ya nos acompañan ¡Bienvenidas! ¡Vamos a gozar! ¡Eh, eh, eh! Y para la raza bonita De Juancate Vilasco ¡Os saludamos! Y para toda mi gente ¡Cumbia Mera! ¡Claro! ¡Huepa, huepa! ¡Súbe, súbele! ¡Eh, eh, eh! Desde el corazón de la pedrera A la mora cruz ¡A la salón! La renovación musical ¡Corazón de oro te saluda! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Renovación Hay que bailar caballero, hay que bailar caballero Así, así, así Suena poquito, suena poquito, suena poquito Andando la mano, diciendo Ey, 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 ey Y llegó el timbaleo ¡Echo de espuma! 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 Ya se va, renovación Seguimos avanzando Renovación Contigo Ya para la familia Cruz Claro Buenos Aires, compadre Uy, uy, uy Y esa monstrua Claro Claro Saludos familia Rosario De la población Valdosola Y como siempre Llegó El ritmo y el sabor De corazón Valdosola 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 Ya para la familia Oslo Por la familia John Ferreira Valdosola 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 La familia Oslo Valdosola Valdosola live Ya van a estar recordados, claro, ya recuerden ¡Renovación! 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 Desde la Pedrera a la Monterapia ¡Voy, voy, voy! ¡Ya para el tremendísimo Puma! ¡Renovación! Esa es una chisabrosura Para la familia de los mares Vaya saludo cordial Para la peteras a la pobreza Se baila bonito, se baila bonito Se baila bonito ¡Claro, claro! ¡Volta, vol! ¡Volta, vol! Como siempre nos saluda Venga los amigos del Chot y Santa Teresa ¡Claro! ¡Volta, volta, volta! ¡Eso me gusta, eso me gusta! Para la gente bonita de Palma Zona Ya se encuentra bailando Bien sabroso en esa noche Y llegó al cambio de las palmas ¡Eso es el ritmo celestial! ¡Eso es el ritmo celestial! Buen sabor, arrugio de vienecito, sabroso 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 Ya veo, ya lo veo Allá por el Estado de México Claro Uy Qué sabrosura, qué sabrosura, qué sabrosura Y de bueno papá Qué sabrosura, qué sabrosura Qué bonita baila la chiquillera compadre Así, así, así La cadera, la cadera, la cadera, la cadera Renovación Arrumpo de bando de viento Redonación Y le mando un saludo Me llamo Hermito Cayo Federa, Álvaro Veracruz, México Báilalo, báilalo, báilalo Ritmo de banda Y se va el límite Allá por el Chico de Tec, Veracruz Y le mando un saludo Allá por... Véjame hasta montarla, compadre Y ya para... ¡Imperio! Y eso es lo bonito Báilalo de bando de viento Y ya para... Quáres Qué bonitos recuerdos ¡Bomba! 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 Espero que sí Un saludo muy especial de aquí porque quiero Jorge y Cruz Y también para el grupo Obsesión Musical Claro, por Buenos Aires Por supuesto, Algo Peregros Recuerda compadre, que este estilo se ha ido Por Rianos del Medio Mira como lo baila más, compadre Ay, 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 ay Eso compadre Y para mi cuñadito Y para Máximo Por Juan Bernardo Claro, claro Para Gregorio Antonio Teca Y de Norma Papas Claro que sí Quiero más un saludo A ver por el cerro Isla con Inglaterra Renovación Odio 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 Y Cerro Dulce Primo ¡Para la peluchina también compadre! Renovaciones Seguimos, seguimos avanzando ¡Pura Banda! ¡Claro, claro, claro! Y esto es... ¡A toda banda! ¡Eh! ¡Báilenlo, báilenlo, báilenlo, báilenlo! ¡Para toda la región de Chicotepec! ¡Y todas sus comunidades! ¡Saludos! ¡Allá para mis carnales! ¡Allá por el Estado de México! ¡Saludos! ¡Saludos, saludos! ¡Allá por el Felipe, compadre! ¡Mira cómo va a bailar! ¡Mira cómo va a bailar! ¡Claro, claro! ¡Saludos! ¡Allá para mi tocallito! ¡Bueno! ¡Claro! ¡A toda mi Vasteca Veracruzana! ¡Sí, señor! ¡Vaya saludo con cariño! ¡Eh! ¡A toda banda! ¡A toda banda! ¡Saludos! ¡Se llama el pequeño Luis Alexander! ¡Saludos! ¡Huido! ¡Y para toda nuestra gente linda! ¡Con todo cariño! ¡De la región de Álamo! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Allá para los grandes amigos! ¡De Paso de Álamo! ¡La pita! ¡Saludos cordial! ¡Ándale! ¡Amigos de Quintal Guadalupe! ¡Saludos! ¡Allá por Santa María, compadre! ¡Allá, allá! ¡Álamo! ¡Allá! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Rico, rico! ¡Eh! ¡Cómo lo baila, cómo lo baila! ¡No, la gente bonita allá por Guayacocotla! ¡No, la gente bonita allá por Guayacocotla! ¡Puro corazón! ¡Me aportesme, compadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Pura gente bailadora! ¡Allá por los amigos del Chote San Teresa! ¡Allá por el amigo Raúl! ¡Óíralo, oíralo! ¡Allá por el sonido de la barranca! ¡Qué recuerdo, Chuyru! ¡Qué recuerdo! ¡Seguro, seguro que sí! ¡Eh! Seguimos unos segundos avanzando Con más ritmo de banda de viento Suena bonito ¡Eh! Pura banda ¡Oy, no! ¡Ea, ea! ¡Qué bonito se baila, qué bonito se baila! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ánimo! ¡Ahí es para toda la gente bonita de Chicholito! ¡Qué bonito! ¡Es por los amigos de San Lorenzo! ¡Claro! ¡Saludos cordiales para los amigos de la defensa! ¡Allá para la güera! ¡Ándalo, Omar, ándalo, Omar! ¡Bailando, bailando! ¡Conseguimos! ¡Eh! Y el saludo se va Allá por Radio Guaya 105.5 La voz de los campesinos ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Qué bonito, qué bonito! Y el saludo cordial para la gente bonita de La Pedrera ¡Huyo! ¡Máyanlo, váyanlo! ¡Eh! ¡Eh! La rueda, muchachos! ¡Adiós, último! ¡Eh! ¡Adiós, amigos de Palma Zola! ¡Pamilia Zorio, saludos! ¡Ahí! ¡Ahí por el cielo, ese cotista! ¡Uy! ¡Ah! 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 Arritmo de banda Un segundo, seguro Voltea Y ahora El ritmo de la trompeta Sonando sabroso Suena, suena bonito Claro, claro, claro Agárrala compadre Agárrala Mi ingeniero ya se sato Otra vez, otra vez Así, así, así Así nomás compadre Así nomás Ándale corte, ándale corte Bailando, bailando, bailando Ya se va, ya se va Hey Gracias por ver el video